¿Qué pasión creció en Puerto Ordaz? Mira, esa pasión creció más que todo en Puerto Ordaz. Me mudé de Cumaná hacia Puerto Ordaz a los 7, 8 años. En Cumaná estaba jugando béisbol, pero cuando llego allá era una ciudad muy futbolística, donde estaba en ese ambiente de minero, minervén, ese clásico, y me llamó mucho la atención. Cuando hablo con mi papá, le digo que quería jugar fútbol, él me inscribe en los juegos internos de Sidor, y ahí había la categoría fútbol, que podía decidir tres, cuatro categorías para competir cada atleta. Jugué minero en las categorías menores y las jugué minero. Estuve dos años también jugando con minervén. Y luego volví a Minerva Higuaiana, donde debuté a los 17 años, 17, 18 años. Y ahí duré tres temporadas y me fui al Maracaibo. La carrera mía empezó más que todo desde ahí, ¿no? Lo que fue conocerse del Cafuari Mendil, los campeonatos que vino ganando el Unión Atlético de Maracaibo, que fueron muchos. Y gracias a Dios pudimos crecer como jugadores, como personas, como grupo, como equipo. Duró como ocho años ese equipo, que de verdad, para mí fue una familia bastante bonita. ¿Qué disfrutaron? De la Unión Atlético de Maracaibo, tuve un paso por el Atlante de México. Volví al Atlético, jugué una temporada más y me fui al Táchira. En Táchira duré tres temporadas, donde quedamos campeón y subcampeón. Y bueno, yo creo que también es uno de los equipos grandes que he estado aquí en Venezuela. Y que es bonito, ¿no? Jugar todos los domingos en un estadio de entre 20, 30 mil personas, que te estén apoyando, gritando. Después de esas tres temporadas me fui al Danx, al Anzuate, donde duré tres, cuatro temporadas más. Y yo creo que fue una de las temporadas también mejores para mí, donde quedé goleador dos veces el torneo. Me fui con 32 goles de ahí de ese equipo y creo que había en ese momento marcado como un récord de goles del equipo ese. De ahí me fui a Chile, donde tuve excelente temporada también con el Antofagasta. Ahí Pablo Martínez me dio la oportunidad de ir a Perú, donde fue con el Guanaulis. Lo estaba dirigiendo José María Vaquero, muy amigo de él, muy buena persona también él, su esposo, sus hijos. La verdad que tuvieron un trato conmigo excelente. Entonces me voy a Chile otra vez, donde llegué al Deporte Concepción. Ahí para mí fue uno de los... Creo que por la decisión mía también de irme, de salir, por la situación que también estaba pasando en el país. Ahí mi familia estaba lejos, entonces no quería seguir aquí. Creo que fue presurada la salida y por eso que yo digo que eso fue una de las temporadas que para mí no fue la mejor. Mira, creo que como volver a agarrar un aire a lo que era el Tapuari Mendy, ¿no? Este, por ahí... Como te digo, no he tenido la oportunidad de jugar muchos partidos. Pero los partidos que entro han sido efectivos. He tratado de hacer las cosas bien para... Para sumar en lo personal, en lo grupal. Y creo que eso es lo importante. Poco a poco, bueno, ya llegarán, seguirán llegando los goles, que eso es lo que... Uno como delantero es lo que está buscando y así ayuda más al equipo. ¡Cafú! 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 Yo empecé en minero de Higuayana en la categorías menores, jugando en la derecha. Era ese jugador... Bueno, después me puse a ver por qué Cafú, porque el brasileño era un jugador que iba, venía, iba, venía, terminaba siempre en gol, un centro-gol. Y así me veía yo, ¿no? Hasta que el profesor Paucal me dice, tú no vas a jugar más en lateral. Pues siempre llegaba, me llevaba uno gol o pase el gol, me dice, no vas a jugar más. Me metió a jugar delantero en la categoría sub-14, sub-16. Y ahí empecé a hacer goles, 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 goles y me gustó, pues me gustó porque era la emoción de uno, el jugador, de gritarlo, de que todos te iban a abrazar para celebrar y desde ahí quedó. Pero si el Cafú era por eso, porque yo jugué a lateral, iba, venía, siempre marcaba. Muchísimas, pero el poquito tiempo que tuve en la selección, José Manuel Rey, Arango, para mí fueron jugadores que con la experiencia que tienen y el tiempo que tenían en la selección, siempre me ayudaron, me apoyaron, siempre me decían, dale, negro, que tú puedes. Y creo que los resultados se dieron, ¿no? Estaba en la selección en 25 oportunidades representando a la camiseta de mayores, porque ya había representado a las inferiores en varias categorías. Representar a la mayores en 25 oportunidades, hacer 11 goles, creo que los resultados hablan por sí solos, ¿no? Yo quiero ser campeón, sé que es difícil, pero quiero ser campeón de una sudamericana, de una libertadora. Creo que ese es un botón o una insignia que uno se pone, ¿no? Porque, bueno, Cafú siempre es así, buscando más allá de las cosas, pero esa es mi ilusión algún día y aparte ver a la selección de Venezuela en un mundial.